Bueno, yo lo primero que voy a decir es que me agrada especialmente la celebración de esta jornada en La Palma y aquí en concreto. Cuando era alcalde del Paso, el Paso inició este camino entre los orientamientos, por lo menos uno de los primeros orientamientos, y a día de hoy todavía mantenemos este tipo de contratación, en la que yo creo seriamente, firmemente, y así se lo ha transmitido al representante, al delegado de Iso Norte en la isla de La Palma, en un caso claro de este tipo de contratación, para centros especiales de empleo y empresas de inserción. Efectivamente, yo acabo de conocer, y lo tengo que decir así, que el Cabildo acordó en su momento el posentaje de ser como así como acepto de la contratación, iba a estar para contactos reservados, y lo único que le he dicho precisamente a Eduardo es que a partir de ahora eso se iba a hacer así, y nosotros nos comprometemos a que eso sea así. Como digo, yo soy un firme creyente, defensor de este tipo de contratación, y creo que al final lo que nos hace es ser una entidad, una administración más comprometida con determinadas situaciones en las que tenemos que dar respuesta. Yo espero y deseo, y por eso les he pedido a todos los consejeros que asistan a esta jornada, de que a partir de ahora la situación cambie, por lo menos en la administración de la isla de La Palma, y mi compromiso va a llegar hasta el punto de intentar hablar con los alcaldes y alcaldesas de la isla para que básicamente esto se lleve. Justo este año estamos celebrando los 20 años que empezaron la andadura de empresas de inserción en Canarias, y después de ese momento que se han impulsado todas las iniciativas en Canarias, el espaldarazo singular ha venido dado de la ley de contrato del sector público, que a través de la disposición adicional cuarta, obliga a todas las administraciones a reservar un porcentaje de lo que compren para empresas de inserción. En este caso en la isla de La Palma hemos hecho un trabajo importante, y la gente de la Universidad de Laguna dice que La Palma es el punto caliente cuando solicitaciones públicas reservadas publicadas a empresas de inserción, pero la realidad es poco significativa, ¿no? A día de hoy lo que tenemos es una licitación reservada que genera nueve puestos de trabajo en el Ayuntamiento del Paso, que es el ayuntamiento más singular de la isla, han habido otras con el Ayuntamiento de Lugiano y el Ayuntamiento de Tazacorte, que ya han caducado y no han renovado, tenemos otra con el Ayuntamiento de Tijarafe, que llevamos la limpieza del colegio también del municipio, y una muy pequeñita con el Cabildo de La Palma, que llevamos el servicio de compostaje en la granja de San Antonio en Montegrafía, ¿no? y una licitación importante que dentro del Gobierno de Canarias hay la Consejería de Educación, el mantenimiento de institutos de enseñanza secundaria, también la llevamos nosotros, salió reservada y la ganamos solamente en un lote para empezar inserción en la isla de La Palma, y solamente concurrimos nosotros. A día de hoy puede ser en torno a unas 60 plazas de inserción que gestiona y sonor de empleo para estos colectivos en la isla de La Palma, pero esto es muy poco significativo porque en la jornada de hoy se va a presentar el informe AROPE sobre la pobreza en Canarias, y el informe AROPE, por resumirles el dato, de un tercio de la población en esta situación de vulnerabilidad, con lo cual quiere decir que la ley de contratos haya hecho la discriminación positiva de que tiene que reservarse un porcentaje de lo que se compra de las administraciones públicas para empresas de inserción, el nivel de incumplimiento es muy bajo. De hecho, el informe que hizo el diputado del Común, las respuestas fueron muy poco significativas del cumplimiento de eso, y el informe que hace todos los años la Junta Constitutiva de Contratación también dice que el cumplimiento es muy insignificado, muy insignificante en toda Canarias, con lo cual queda muchísimo por recorrer en este campo. Bueno, el informe de impacto social y económico de AVEICAN revela que del año pasado que había 16 empresas de inserción, aunque asociadas a AVEICAN 13, que son las encuestadas en este informe, se contrataron más de 600 personas. En concreto, en puestos de inserción fueron 404 personas, de las cuales tuvieron finalmente una inserción en un puesto de trabajo un 28%. No es una cifra que nos guste, creo que hay mucho camino por delante, pero también hace falta más apoyo por parte del sector público y de las administraciones, y en ese sentido hay un gran camino por delante en las licitaciones reservadas, en los contratos reservados, y en la oportunidad que da la ley de contratación del sector público para ello. Perdóname un momento, porque me gustaría que me aclara el dato, porque a mí no me ha quedado claro. Usted ha dicho que hubo 400 y pico contrataciones, pero que luego fue un 28%. Exacto. Si me puede aclarar, porque no me ha quedado claro. Sí, las empresas de inserción son empresas que tienen dos tipos de personas trabajadoras en su plantilla. Tienen lo que se llama la plantilla estructural, que son personas que no se encuentran en inserción, y luego tienen las personas que se encuentran en inserción. Bueno, lógicamente la ley obliga a que sea como mínimo el 50% las personas que se encuentran en inserción que ocupen la plantilla global de las empresas. En este caso, en total, en el año 2022, las empresas de inserción de Canarias tuvieron 600, más de 600 personas contratadas. Pero de esas plazas, de las 600, 404 fueron de personas en inserción. Y de esas personas en inserción, más de 100, el dato exacto creo que son 115, fueron las que se consiguió insertar en el mercado laboral. Hablemos de personas, de hombres y mujeres. ¿Qué perfiles tienen y qué posibilidades de continuismo dentro del mercado laboral? Porque ese es el gran reto, que salgan de la frontera de la exclusión y se queden donde deben estar. Bueno, ahora mismo la tasa es de un 28% de éxito en la inserción en el año 2022. También hay que tener en cuenta que los itinerarios formativos tienen 3 años de duración, con lo cual puede ser que en un año aumente más porque se esté acabando el itinerario formativo. De todas formas, en 2022 los datos fueron que de esas 404 personas, 28 consiguieron efectivamente insertarse en el mercado ordinario de trabajo. ¿Qué perfil tienen en La Palma? En la isla de La Palma, hombre, desagregados por isla no, porque en realidad la única empresa de inserción que hay aquí en la isla de La Palma es una de las tres encuestadas que hizo norte de empleo. En el conjunto de Canarias, el perfil es mayoritariamente femenino de la inserción sociolaboral, aunque estamos hablando de un 70, 40 aproximadamente. ¿Con respecto a España, qué datos arroja Canarias? Canarias tiene particularidades en lo que se refiere a las empresas de inserción. De hecho, tiene las tres únicas empresas de inserción promovidas por entidades públicas que están ubicadas en la isla de Tenerife, por ejemplo. La ley 44-2007 dice claramente que las empresas de inserción pueden ser promovidas por entidades públicas, por asociaciones o por fundaciones sin ánimo de lucro. En el caso de Canarias hay tres promovidas por entidades públicas que tienen un volumen significativo de negocio y de trabajo asociados a sus ayuntamientos que los promovieron, Candelaria, Guía de Isora y Adegir. ¿Qué porcentaje de cumplimiento o de uso de la ley hacen las administraciones públicas canarias? Ahora mismo hay tres acuerdos de gobierno en los que tengamos constancia. De todas formas, el Observatorio de Contratación Pública Responsable de Canarias, promovido por la Redanago, está elaborando un informe que también hoy se publicará, donde se avanzan los resultados preliminares para los últimos cinco años, que se cumplen cinco años de la ley de contratos del sector público y los datos, bueno, son francamente mejorables.